Estamos a la altura del ingreso de la calle Las Rosas, aquí en la avenida Benavides, donde pues sigue demostrando la ineficiencia e incapacidad de esta obra, que algunos medios no lo promocionan, que es una de las mejores obras, pero estas son las observaciones que se vienen dando y del pobre material que posiblemente se esté utilizando en esta obra, como podemos observar. Observando. ¿A qué se debe ello? Que no haya resistencia, se esté cayendo. Acá ya prácticamente hay una separación. Esta es la obra de Benavides, que el alcalde pues proporciona, que es una de las mejores obras. Ha mencionado que se va a inaugurar en diferentes fechas. Las últimas fueron en el mes de junio, mayo, junio, ahora dice que en el mes de julio. Y así viene sucesivamente mencionando fechas para la inauguración de esta obra de Benavides. Y así viene sucesivamente mencionando fechas para la inauguración de esta obra de Benavides. Y así viene sucesivamente mencionando fechas para la inauguración de esta obra de Benavides.